¡Funciona! Ven a ver Joel Lo construí yo mismo Modifiqué la lente para obtener más luz Vaya, es un gran telescopio ¿Qué es eso? Un escáner de alta frecuencia Yo lo construí Y Joel, ¿crees que en Velocidad Luz me den trabajo? Mira, Simon Lo que hacemos en Velocidad Luz no es un juego Es serio Pero si te esfuerzas mucho Algún día podrás trabajar donde tú quieras Oye, debo regresar a la base Te veré luego, ¿sí? Adiós, Joel Adiós Madre, quiero enseñarte algo Admira, es tan poderoso que destruirá completamente a Marina Bay en unos segundos ¿Un asteroide? ¿Qué brillante Olimpus ni los Rangers podrán detenerlo? Esta vez no fallaremos A dormir Sí, mamá Cielos Un asteroide Cielos ¿Qué? ¿Qué? Sí, mamá ¡Cielos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitarán iniciar el Omega Megasord? ¿Omega Megasord? Lo último en tecnología Sord. ¡Es asombroso! Joel, tarde como todos los días. Estaba afuera comprando algo para ti. ¡Increíble, señorita Fairweather! ¿Tenías algo para mí, Joel? Joel, soy Simon. ¡Simon! Me urge hablar contigo. ¡Simon! ¿Cómo entraste a esta frecuencia? Usé unos trucos. Tienes que escucharme. ¿Joel, estás ahí? ¡Joel! Responde, Joel. ¿Me copias? ¿Un amigo tuyo? Joel. Ah, sí. Algo así, señor. Descuide. Me aseguraré de que no vuelva a suceder. ¿Me copias? Joel, dime algo. ¡Joel! ¿Te das cuenta en qué problema me metiste? Esto es para emergencias. ¿Entendido? Esto es una emergencia. Hay un asteroide gigante y se dirige directo a Marina Bay. ¿Un qué? Lo vi anoche, con mi telescopio. ¿Viste un asteroide? Sé que crees que soy un niño, pero soy inteligente. Y no estoy jugando. Tengo la posición, la velocidad, todo en absoluto. ¡Vamos! Ahora inicie la fase 3. ¡Señorita! Por favor, necesito que vean algo. Ahora no. Hola. Hola. Estoy a la mitad de una prueba. Tomará un minuto. Necesito que lo revisen. Los niveles de la fase 3 están altos, pero dentro de la tolerancia. ¡Corre, Joel! ¡Ve! Sé que están ocupados, pero esto es importante. Bien, están bajando. A la fase 4. Necesito que revisen lo que tengo aquí. Es muy importante. Por favor. Joel, debo monitorear estos resultados. Tendrás que esperar. No les quitaré más que un minuto de su tiempo, señorita. Algo está interrumpiendo el programa. Error. ¿Simon? ¡Simon! 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 ¡Atrás! ¡Abre la puerta, Simon! ¡Abre la puerta! ¡Simon, abre la puerta! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás loco? Esto no es un juego. Miren. Increíble. Ahí está. Quisimos decirte. Gracias. Necesitaré tu ayuda. Joel, anda. ¡Date prisa! ¡Date prisa! Regresemos a ese asteroide de donde sea que haya venido. ¡Sí! Los blancos ya están a la vista. ¡Cargando lásers al máximo poder! ¡Listos para disparar a tu señal! ¡Vamos a volar esta cosa en miles de pedazos! ¡Olympus! Los Rangers tienen las armas para destruir tu asteroide. ¡Debes entrar en acción enseguida! ¡Le bloquearé el sol al Solar Sword! ¡Y los dejaré sin potencia! ¡Máximo poder! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Funciona! Uno más y todo estará listo. ¡Lásers listos para recargarse! ¡Cárter, deben detener a Olympus! ¿Qué sucede? Niveles de energía bajando. ¡Perdemos potencia! Parece que algo bloqueará al sol. Algo anda mal por aquí, amigos. Y ahí está. ¡Rangers! ¡Oh, no! ¡Tenemos que acabar con Olympus primero! ¡Vamos, amigos! ¡Listos! ¡A él! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a vencerlos, Rangers! ¡Nunca! ¡Cinco! 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 ¡Activado! ¡Busters de batalla! ¡Listos! ¡Fuego! ¡No lograrán que abandone mi misión! ¡No! ¿Es más rápido y grande de lo que creí? ¡Rangers! ¡El asteroide es más grande y se mueve más rápido de lo que creímos! ¡El sol azor no lo podrá derrumbar! ¡Más vale que admitan su derrota! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Debe de haber una forma! ¡Rangers! ¡Regresen a la Aqua Base! ¡Es hora de iniciar el proyecto Omega! ¡Todo funciona perfectamente, príncipe! Pronto el asteroide destruirá a Marina B y entonces tú y tu madre reinarán en el mundo. ¡Si esto funciona, Olimpo será mi mano derecha! ¡Sí, madre! ¿Qué? ¡Joel! ¡Tú cuídanos desde aquí, Simon! ¡Sí! ¡Omega listo! ¡Preparando con teófina! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Max Solarzón! ¡Seis! ¡En línea! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Inición! ¡Despegue iniciado! ¡Capitán! ¡Sí! ¡Entramos a la lluvia de asteroides! ¡Es hora de probar los Omega Megasort! ¡Omega Source, listos! ¡Sistema Omega, activado! ¡Activado! ¡Activado! ¡No hay donde aterrizar! ¡Entonces yo les haré un lugar! ¡Fuego! ¡Excelente trabajo, Chad! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Excelente trabajo, Chad! ¡Buen aterrizaje! ¡Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer! ¡Con cuidado! ¡Eso es! ¡Aquí hay que enterrar el primer explosivo! ¡Dana! ¡Brazos de taladro! ¡Taladro activado! ¡Insertando explosivo número uno! ¡Ten mucho cuidado, Kelsey! ¡No querrás dejarlo caer! ¡Silencio! ¡Ya estoy nerviosa! ¡Muy bien! ¡El primero ya está listo! ¡Bien! ¡Ya quiero irme de aquí! ¡Este lugar me da escalofríos! ¡Sí! ¡A mí también! ¡No se desconcentren! ¡Ya vamos a la mitad! ¡Ya vamos! ¡El segundo explosivo debe ir justo ahí! ¡Listo! ¡Bajando! ¡Insertando explosivo número dos! ¡Bien! ¡Vámonos de aquí! ¡Se van, Rangers! ¡No creo que lo logren! ¡Reina Bansheera! ¡No podemos movernos! ¡Hala! ¡Rangers, salgan de ahí! ¡No podemos! ¡El asteroide está vivo! ¡Nos está sujetando! ¡No tenemos suficiente poder! ¡Hay que detonar los explosivos manualmente! ¡No, Carter! ¡Es muy peligroso! ¡Iniciando Omega Megazor! ¡Funcionó! ¡Transformación del Omega Megazor completa! ¡Activando misil Omega! ¡Será mejor que funcione! ¡No! ¡Joel! ¡No! 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 Capitán Mitchell, ¿me escucha? ¿Alguien puede oírnos? Capitán El asteroide fue destruido y nosotros estamos a salvo Lo logramos, lo hicimos, todos estamos bien ¡Lo hicieron! ¡Así se hace, Joel! Misión cumplida, señor ¡Vamos a casa! Gracias Buen trabajo No solo fui yo, no hubiera podido hacerlo sin Simon Felicidades Este lugar es genial, en especial a la señorita Ferweather Necesito que me hagas un favor Tú solo dime Quiero que invites a la señorita Ferweather a salir Es decir, podría hacerlo yo, pero veo que tú le agradas Interesante Es plenido Es plenido Es plenido, no creo No, no creo No, no creo No, no creo Sí, no puede ¡Simon! ¡Qué lindo! Es un hecho Sí, claro Gracias Dijo que sí ¡Eso es! Eres único, Simon No imaginé que quisiera salir conmigo ¿Qué? Le pedí que saliera conmigo Miremos al planetario Simon ¿Listo? ¿Listo? ¡Oye! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Gracias por ver el video.